Un parte de normalidad entregó el gobernador encargado del Valle, Juan Manuel Obregón, tras cumplirse la primera semana del paro agrario nacional. Las vías reportan tranquilidad y paso, hubo intentos de bloqueo en varias de las vías, pero la fuerza pública actuó oportunamente. Tenemos un problema y es que ya hay desabastecimiento de alimentos, entonces estamos con el gerente de Cabasa, él nos está informando cómo está el tema de abastecimiento de alimentos, especialmente los que vienen de Nariño y el altiplano cundiboyacense. Presuntos abusos de autoridad denunciados por los campesinos y continuas manifestaciones caracterizan la actividad en el departamento con mayor afectación, la recibe la condición de los alimentos represados en estado de deterioro en su mayoría. Porque hay donde se presenta el mayor paro agricultor y camionero, entonces las hortalizas procedente de la papa, procedente de estas regiones, pues no está llegando al Valle del Cauca, lo que ha originado un incremento en los precios de la papa y de las hortalizas entre el 33 y el 143% en los productos. Eso está golpeando la economía de los vallocaucanos, pero pues ya vamos a tomar medidas para poder trasladar esos alimentos acá al Valle del Cauca. También estamos presentando problemas porque no hemos podido sacar la fruta del norte del valle hacia Nariño y hacia el altiplano cundiboyacense, lo que ha provocado pues un represamiento de fruta en el norte del valle y pues el respectivo deterioro de la misma. La Policía y el Ejército Nacional se encuentran realizando continuamente operativos para evitar dificultades en la movilidad y disturbios en las diferentes villas del país. En el Valle del Cauca tenemos tres concentraciones, una en Palmira, dos en Tuluá. Allí pues la Policía Nacional y el Ejército Nacional siguen efectuando esos acompañamientos, no se han permitido desmanes. Hacia las 7 de la noche de hoy se espera que organizaciones sociales y del agro manifiesten su apoyo al paro nacional con un cacerolazo. Para el caso de Cali, la actividad se realizará en el Parque de las Banderas. Cali, la actividad se realizará en el Parque de las Banderas.